Ha pasado tanto tiempo Cumbia Sabor Ha pasado tanto tiempo Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis defectos Tu si sabes querer Tu si sabes adorarme mi amor No te vayas Quédate por siempre Para siempre Para siempre amarlo Corazón tu si sabes Quererme como a mi me gusta Soy la flor encendida Que da color al jardín de tu vida Corazón tu si sabes Quererme como a mi me gusta Por favor no me dejes que soy valiente En corresponderte En corresponderte En corresponderte Y para ti Con todo mi amor Oye lo Rico Ha pasado tanto tiempo Corazón tu si sabes Corazón tu si sabes Quererte Quererte como a mi me gusta Por favor no me dejes que soy valiente Corazón tu si sabes Con todo mi amor Y por ti Corazón tu si sabes de la cumbia Ay corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta tú sí sabes quererme, quererme mi amor, quererme como a mí me gusta y querernos, llenarnos de besos y mucha pasión quererme como a mí me gusta un verdadero amor es lo que el alma necesita quererme como a mí me gusta Ay llora guitarra con esta cumbia colombiana Ay Carolina Marín Marín R Gracias por ver el video.